Vamos con las manos La fuente Donde se lava Toda mi alma, oiga mi hermano Él ha borrado mis pecados Por eso vivimos Por eso vivimos Glorificados Vamos, vamos, díselo Vos Que siempre vive Su voz se llama mi amigo Su voz nos llama Para salvarnos Vamos, vamos, díselo Hoy Que siempre vive Su voz nos llama Para salvarnos Amigo, amiga Que aún no has aceptado el evangelio Cristo te llama y te dice Ven, hijo Ven, hija mía Eres precioso Eres digno Reciba toda la bolsa Amor de mi vida Por eso te alabamos Por eso te alabamos Toda mi alma Toda mi alma, oiga mi hermano Él ha borrado mis pecados Lo ha sepultado 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 Con toda la muerte, oiga Yo tengo vida comprada Por eso~~ Por eso digo Por eso digo ¡GloriaDicalele! Vamos, vamos Vamos, díselo Por Que él vive mi hermano Que siempre vive Su voz te llama Para salvarte Vamos, vamos, díselo Por que él siempre vive Su voz nos llama Para salvarnos Amén, y tome su lugar, mi hermano